Siempre es bueno sacar de la heladera los quesos un rato antes de cortarlos porque esto nos ayuda a que los cortes sean más limpios y sean más fáciles de manipular Un queso duro se corta mejor cuando se encuentra en temperatura ambiente Recordemos que al sacar el queso de la heladera nunca debemos quitarle ni el envoltorio ni la cera ya que esto es lo que va a ayudar a que el queso no se reseque ¿Va marchando bien ese asadito Mel? Está perfecto, en cualquier momento lo sacamos y lo ponemos acá arriba de los platos Bueno, buenísimo Mel, ¿cómo llegaste a nuestra provincia, a la tierra colorada? Mi madre viene en los años 90 Igual nosotros de viajar siempre a Paraguay, esta parte del litoral lo teníamos y bueno, por cuestiones de la vida terminamos acá en el 95 en Puerto León Saludos a toda la gente de Puerto León y por favor Bueno, se lo han dado Adoro ese pueblo Y bueno, después me fui a vivir a El Dorado Después de El Dorado Estuviste un tiempo en Paraguay también, ¿no? Sí, 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 viví en Paraguay Claro, en las tierras de tu madre Sí, sí, de niña y después de adolescente ¿En qué momento tuviste tu primer viaje a Europa? Porque sabemos que estuviste algún tiempo allá donde te perfeccionaste A los 20 años Ah, sí Soy discípula de Domenico Zangrandi, un pintor veronés Y bueno, una ofertón de quedarme en Italia Pero bueno, yo necesitaba... ¿Cómo surge esa propuesta de ir? Porque viajaron trabajos míos allá y... ¿A los 20 años de edad fuiste? Sí, estuve aproximadamente un año Pero bueno, yo necesitaba más Y ahí te definiste ya en esta faceta artística de pintar Sí, antes también Para hacerla medio corta, bueno, regreso a la Argentina Me dedico de lleno a la música Fui cantante callejera en los colectivos porteños ¿En serio? La primera mujer arriba de los colectivos cantando Manuelita la Tortuga Y algunos tangos que... bueno, pido perdón ¿La pasaste bien con esa? La pasé muy bien y gané mucho dinero Eso fue fantástico ¿En qué época fue esa? En 91, 92 Después tuve mi propia banda Mi propio grupo de pintores Que lo armamos con Cristian Marti Que ahora tiene el Centro Cultural en El Dorado Somos como almas gemelas, ¿no? Con Cristian, amigos de la vida Y bueno, tener el grupo de pintores Tener las primeras muestras importantes Tener la banda Trabajar como capataz de la UOM En un taller electromecánico Bueno, los caminos de la vida me trajeron a Misiones Misiones Leoni Luego El Dorado Luego vivir en el Tabahí Volver al pueblo de Leoni Iguazú en el 2005 En el 2004 viajo a Italia Y represento a Misiones para Un par de galerías en Verona Di conferencias Para la Universidad de Filosofía y Letras de Verona Estuve en Ferrara Ahora, me interesaría de tener un poquitito ahí En el 2004 Unos años antes Cuando te insertaste en nuestra selva misionera Y te dedicaste a pintar nuestra naturaleza ¿Cómo surge eso? Y porque me voy a vivir al monte En el 2000-2001 En el Tabahí 10 hectáreas De monte Bastante nativo Digamos, bastante cuidadito Y trabajando con los guaraníes Y pintando Y pintando Y ahí es Encontré como Ese milagro que me da Misiones De usar el color a mi antojo Y ser la vocera De lo vegetal La particularidad de tu Trabajo es que Tenés pinturas de gran dimensión ¿No? Grandes dimensiones Son grandes Sí, pinto también pequeño Sí, sí Pero digamos que eso es lo que más sobresale Sí, sí Adoro Mínimo Me encanta Dos metros por tres Tener cinco Seis por No, me encanta ¿Y qué técnica usás para pintar? Soy especialista en óleo Sí Pero hago acrílico Generalmente voy ya pintando desde una base acrílica Y después aplico el óleo Soy bastante técnica Con el óleo Y bueno Y ustedes dirán ¿Cómo viajan estas telas? Claro De promedio tres metros de largo ¿Cuánto tiempo demoras en pintar? No puedo decirlo Hay trabajos de doscientas horas Soy muy metódica Muy disciplinada Y sí, por ahí arranco Cuando preparo muestras Un día trabajo dos horas Otro día cinco Otro día ocho Y ya comienzo a entrar En un ritmo de doce a dieciséis horas diarias Y tengo un ritmo de Tomo mucha agua Cigarrillos Chicle Y ensaladas Y a veces son jornadas de veinte, veinte y pico de días Que Estás ahí Estoy ahí A full Sí Y generalmente Son las épocas que no recibo tanta gente Esta es la primera vez Hace poco monté el taller pegado a mi casa Pero es la primera vez que tengo el taller dentro de mi casa Siempre tuve el taller fuera de mi casa Entonces Venían las visitas los amigos Pero yo me iba al taller a trabajar ¿Y cómo surge esta propuesta de ir a hacer una exposición a Italia? ¿Estando vos en León? Tengo amigos allá que quedaron amigos Claro Mi hermano justo se casa con una italiana Por italianos que han venido para acá Entonces fui invitada para el casamiento Llego tarde porque pierdo el vuelo Digo bueno pero recupero el pasaje Y dije si voy a Italia Por lo menos voy a mostrar mi trabajo último Del monte Y mando un mensaje Y llamadas por teléfono a los amigos Me dicen si acá podemos conseguirte algo Necesitamos un book Cuando mando el book Un book de fotos caseras Con dibujitos y contando un poco todo lo que me ha pasado en los últimos tiempos Eso llega a manos de la gente de la Universidad de Venecia Quedaron fascinados Sí 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 Y de ahí me sale una galería Y de ahí un grupo de mujeres que también tenían una fundación de mujeres Y de las cuales estaban trabajando con la Universidad de Verona Y fue así Cuando llego porque había que ocupar ese pasaje ¿Y llevaste todos tus No, 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 no ¿Tus trabajos no? No, no Preparé trabajos pequeños Claro Como para vivir allá Siempre vendo Tengo esa capacidad de que Claro porque me refería Si tenés que hacer un viaje en avión Y llevar tus pinturas Que no son pequeñas ¿Cómo hacías? Mi bolsa de ropa sí Y después una mochila de esas de campamento Con las telas dobladas Y digo ¿Y no quedan arrugadas las telas? No Porque tienen un proceso Que lo hago desde la fibra de la tela Que después con agua O las baño así como con una manguera Porque son muy grandes Y las dejo que se escurran O le doy un golpe de calor al sol O un... Tiene que ser un calor bastante estable Como lo da el sol al mediodía Claro Y se tensan Mirá vos Por arte de magia Como planchaditas quedan Quedan como planchaditas Y las cuelgo con anzuelos Los anzuelos grandes para... Claro Para pescar dorado Entonces quedan... Mi impronta del río Paraná También en las telas Qué lindo Y los anzuelos agarran la tela Me gusta Bien ¿Y con qué proyecto estás ahora? Nos han comentado Que querés armar una muestra Que incluya Brasil Paraguay Argentina Justamente por el escenario Que nos toca ¿No? La idea mía básica Salve Selva De por ahí armar un grupo De embajadores jóvenes De la cultura misionera Porque la idea es hacer posadas Buenos Aires Nueva York París Porto Alegre Asunción En Iguazú Ah Es ambicioso Y a mí Sí Me gustaría poder ir con un Nakasato O un Osvaldo de la Fuente Un músico Algún bailarín Algún fotógrafo La muestra se llama Salve Selva Salve Selva Salve Selva Y... Y sí Estoy preparando 60 cuadros De un metro por un... Un metro veinte por un metro veinte Perdón Con expresionismo Y después mil Miniaturas Trabajos que están A base de los rollitos De papel higiénico Cuando sobra el cartón Los vecinos Todos me están juntando Que si quieren juntarme Porque necesito mil Entonces eso va Pintado a mano Porque yo siempre me llevo Un plan B Pongamos que no venda Una obra Grande Pero vendo varias chiquititas Por supuesto Y un diez dólares Un quince dólares Y con eso también Tener para el día a día Claro Y se hace una instalación Y después se va vendiendo Que la gente por ahí Si tiene un cinco dólares Un diez dólares ¿Y qué te falta Para concretar ese proyecto? Financiamiento Supongo Porque hay mucho De materiales Lo estoy haciendo A cuenta gotas Pero sí Todos los empresarios Yo no quiero dinero Quiero materiales Ya tengo los presupuestos Uso muy pocos colores Soy bastante minimalista En la cantidad de colores Para que se den una idea Una paleta básica Va entre doce y dieciocho colores Yo estoy usando cinco Los primarios Y a veces algún pigmento más Pero sí Básicamente Tengo Elaboro mi color Entonces necesito solamente Lo básico Bueno Así que Ojalá se pueda concretar eso Sí ¿Qué se va a concretar? Soy muy persistente Bueno Meg La verdad que la pasamos regio Nos tocó un día hermoso Con un vientito Un poco nublado Pero en un escenario Ideal Para compartir un buen vino Una picada Y por qué no Un asadito Gracias a ustedes Y gracias a la gente Que ve el asadito Muy bien Muchísimas gracias Esperamos que Este proyecto Se concrete En la brevedad Y que sea un éxito Y seguro lo va a ser Gracias a ustedes Salud Gracias a vos De esta manera Pasamos este asadito Con la pintora Meg Glover Ha sido un gusto Estar junto a ustedes Y nos encontramos En el próximo programa Con el asadito Que la pasen bien Salud ¡Suscríbete al canal!